www.achiras.net.es, el portal de Girón. Mi más sincero agradecimiento por haber logrado culminar este trabajo de video. Todos los actores amateur, todas las personas sin conocimiento de actuación y están con nosotros, fueron gente valiente que decidieron representar a su ciudad para dar a conocer sus leyendas y sus tradiciones. Que efectivamente es valiente la actitud de los actores y actrices cuando antes de esta experiencia jamás han tenido participaciones actorales. En este sentido pues felicitar a Juan Pablo, felicitar a los actores y a todos quienes han hecho y han aportado y ojalá podamos hacer de mejor forma en las futuras actividades al respecto. Bueno, muy bien, satisfecho por la obra realizada, contento por el talento, la gana, el empuje que le pusieron todos los chicos, toda la gente joven, toda la gente que son parte de este elenco actoral, que son todos amateos. Y decidieron mostrar su talento escondido y demostrar que lo pueden hacer y lo pueden hacer bien. La respuesta del público a este estreno, ¿qué le parece? Estoy muy contento, tenemos un teatro casi lleno, tenemos la presencia de las máximas autoridades del cantón, que para nosotros es un honor y que han sido quienes nos han podido ayudar para poder realizar este trabajo de video, que es una recopilación de las leyendas de transmisión verbal, de los cuentos que contaban los abuelos, a los nietos, a los hijos. Son cinco videos, el más largo es el primero, El Señor de Girón, con 25 minutos de duración, y los otros son videos que tienen de 6 a 8 minutos de duración, son cortometrajes para contar, pues porque eso es el cine, eso es el video, contar un cuento a partir de las imágenes. De esa manera estoy estructurado, tiene El Señor de Girón, El Señor de las Aguas, La Laguna de Busa, La Tacona, que es un mito de aquí de Girón, y otro mito que se llama La Posada del Camino. Esto va a ser presentado en los próximos meses, no muy lejos, en enero, en la ciudad de Cuenca, para que conozcan los cuencanos también las leyendas de Girón, y luego los puntos de la Casa de la Cultura a nivel del país que vamos a tramitar, para que se pueda difundir este material cultural a todo el país, y obviamente queremos llevar a los colegios a esos lugares. Una producción magnífica, por cierto, digo, tengo la primera vez de apreciar uno de estos cortometrajes, y una magnífica producción que nos trae a la memoria, pues, historietas, leyendas de acá del Cantón, y de la que pudimos apreciar, entonces, una fantástica producción, por cierto, para felicitarle a los actores, a todos quienes estuvieron frente de la dirección de esta producción que han realizado. Que, por cierto, no pide favor a nadie de los actores, digamos, aunque podemos apreciar que la mayoría de ellos son nuevos, están actuando por primera vez, le digo, para hacer así, pues, desde mi punto de vista, una magnífica producción que han realizado. ¡Gracias!